Actuación, pendientes, ahora de la actuación, ahí está, 61.35 la nota final y en el hielo Eugenia Sisko del Batín No More. ¡Felicidad! 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 Perfecto, que claridad y que sueldad. ¿Esta es una estrella? ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! ...y una pareja que este año incluso ha participado en la final de las series mundiales, acabaron quintos y que tienen un historial extraordinario, dos veces en los Juegos Olímpicos, quinto en Albertville, cuartos en Lillehammer, medalla de bronce en el europeo del 91, del 92, del 93, también medalla de bronce en el mundial de ese año, campeones del mundo en el año 94, subcampeones de Europa en el 94, los cuartos en el último mundial en el que participaron en Edmonton y este año finalmente ya han decidido pasarse a la categoría profesional en donde desde luego van a tener bastantes éxitos, sus notas, todo dices menos las ciruelas que han sido calificadas con un 9,80, un 9,8, así que no hay mucha duda de quién van a ser los ganadores primera posición con una diferencia de dos décimas en el programa artístico, 69,6 tuvieron los otros rusos, Elena Leonova y André Cualco y 69,8, Eugenia Siscova y Vadim Naumov así pues puesto que el programa técnico cuesta en cuenta la mitad de esta nota final, Eugenia Siscova y Vadim Naumov, Elena Leonova y André Cualco y Kala Urbanski y Rocky Marval y tercer premio para ellos por lo tanto Kala Urbanski y Rocky Marval en esta temporada